hola pues en esta ocasión estoy pintando un caballo como ven pues ya está avanzado solo faltan algunos detalles por terminar y pues así va quedando y pues vamos a ver el final un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.